Cuando la oración se escucha su canto, se escucha su voz Que tristeza tienes que te hiere tanto Te hace que no quieras ni salir de al rato Voleste pa'l monte, a quién sabe a dónde Te fuiste muy solo, qué dolor tu nombre Qué pena tendrás que fin, mi pena es tu herida Tu prenda llorando, igual que la mía A la que falta Santo San Francisco, alúmbrame el canto El tu violín circo quedará sonando Por andar cantando, nos llevan dos días Como se parecen tu vida y la mía Cansado algún día de esconder la vida Vuelvo alguna tarde, por amor sería Qué pena tendrás de mí, mi pena es tu herida Tu prenda llorando, igual que la mía Rata En 500 metros y de la derecha Esa es mi rioja La miradita me diosamente Deивать la madre Todo chumado La miradita me duerme conmigo Señor Allá no se anda el grupo La miradita me suave Yo duermo con ella La miradita me llamo bastante La miradita me duerme con ella Escucha como canta leí ¡Los Cartabaleares Las Rojas, señores!